Una cosa más que me parece también interesante que podamos agregar, me había olvidado anteriormente, respecto al simulacro que bien plantea la diputada Martínez y que creo que es algo que todos tenemos en cuenta, efectivamente estos sistemas tienen que probarse. Me parece que como propuesta poder pensar en necesariamente hacerlo y puede ser la capacitación que nos quedó pendiente de la ley Micaela una buena oportunidad para que los diputados y las diputadas podamos hacer uso de este sistema. Me parece que si bien no es algo que tiene que ver con el protocolo, me parece que tiene que ver con la propuesta que puede surgir desde la comisión en el marco de abonar a la idea y a la insistencia, en este caso de la diputada Martínez, que efectivamente se tiene que probar el sistema, poder generar esta especie de simulacro, de prueba, que en realidad, espero que nosotros lo digamos como simulacro, pero hacia afuera se plantee como una posibilidad de poder cumplir con también la necesidad de llevar adelante la capacitación de la ley Micaela que tenemos pendiente y entonces podríamos hacer uso de esta plataforma. Diputada Camaño tiene la palabra.